Chico Baby Chico Baby Es mi fanatica y se me enganchó Hace rato que venimos perreando los dos Viene de Europa, anda en su ajudo y me dice monta para ti que su tipo soy yo Me gusta como parto el tempo, me les cae Con una loca rosa, suave que se nota, súbete a la ropa, rampa, pam, pam, pam Súbete, mami tú te sofocas, pareselo, vamos quitando la ropa Tú sabes mami que me pongo agresivo, tú sabes mami que conmigo no te dan Sé que te gusta y no te asusta, sé que te gusta y no te asusta, pa' castigarte por tu mala conducta Y río La fuerte negativa, comprensiva, sensativa, negativa, la chica es un mami De la chica es un mami que se está enganchando Hace rato que venimos perreando los dos Viene de Europa, anda en su ajudo y me dice monta para ti que su tipo soy yo Y le gusta como parto el tempo, el escape Ella me lo hace bailando, sabe que la estoy mirando En la disco con la music se emociona Ligue el movie con cerveza no razona Síguelo, 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 dos pares Súper a los animales Síguelo, 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 dos pares Tú sabes que eres un malo que no tiene rivales Me gusta como mueres una guita Fue en Black Kitty y se supera a mini falda Su cuerpo se calienta Y en la disco yo le doy lo que le falta Ella me lo hace bailando Sabe que la estoy mirando En la disco con la music se emociona En la disco pide toma, 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 toma Toda la gata pide toma, 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 toma Sin más preámbulo Desde la fire music El comandante de la nave DJ Jamba tiene la clave El chico baby El chico baby Ella me lo hace bailando Fainadora Fainadora Ab�bug Fainadora Fainadora F demasiada Fai F Horizon F F